Música 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 Toca Nicanor, toca Nicanor, toca Canta con el corazón Toca Nicanor, toca Nicanor, toca Melodías con amor Toca Nicanor, toca Nicanor, toca Canta con el corazón Toca Nicanor, toca Nicanor, toca Melodías con amor Tu música es la mejor Crece con la primavera A color y sin frontera Y al cantarla donde quiera Pueden bailar, pueden gozar Si quieren balancearse sin parar Ni caminar, ni sonreír De la mano fuerte así Para seguir hay que sentir La vida que es un canto y tan feliz Toca Nicanor, toca Nicanor, toca Canta con el corazón Toca Nicanor, toca Nicanor, toca Melodías con amor Toca Nicanor, toca Nicanor, toca Canta con el corazón Toca Nicanor, toca Nicanor, toca Melodías con amor Despliega tu bandera con esta canción Que todo el mundo tenga participación Es la verdad No se puede negar Me viene a despertar Con esta melodía sin par Es la verdad No se puede negar Me viene a despertar Con esta melodía sin par Toca Nicanor, toca Nicanor, toca Que toque te dije Toca Nicanor, toca Nicanor, toca Oíste, eh Toca Nicanor, toca Nicanor, toca Toca Nicanor, toca Nicanor, toca Mira, 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 mira Tema Nicanor, toca Nicanor, toca Nicanor, toca Nicanor, toca N Juarez,house Szexua, Cautista